Yo pongo la propuesta, no le entrevistemos a los Rivera. Gustavo Adolfo Infante pide que los medios se unan para darle la espalda a los Rivera. El periodista reprobó por completo la actitud de los elementos de seguridad de la cantante hacia la prensa en el día de su boda. Por esta razón, no se quedó callado, yéndose con todo a la dinastía de artistas. Y es que Gustavo Adolfo Infante dio a conocer su postura sobre los hechos ocurridos este sábado y pidió a los medios de comunicación ya no asistir a eventos de la familia Rivera, a quienes tachó de estar rodeados de escándalos y quienes no sobresaldrían, si no fuera por el apoyo de los medios de comunicación. Infante declaró que gran parte de lo conseguido hasta el momento por la familia Rivera se lo deben a la cantidad de dinero invertida en publicidad que le da la prensa, nombrando la mayoría de los programas que les dan espacio a sus noticias, tanto en la Unión Americana como en México. Cuando la gran parte de lo que tienen los Rivera se nos han dado gratis la prensa, gratis la prensa, suelta la sopa, despierta América, Un Nuevo Día, todos los Latin Channels de allá, Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, Formu, o sea, todos los hemos dado de manera gratuita. Entonces, que van a lanzar la gira del adiós de Jenny Rivera, ahí vamos, lo cubrimos, les mandamos cámaras, decimos dónde van a estar, hacemos críticas crónicas y demás. Que ahora el perfume, ahí vamos, ya salió el perfume de la diva, que viene el reality de Chiquis, ahí vamos con lo del reality de Chiquis, que Juan Rivera no sé qué o que Gustavo Rivera, ahí va la cobertura. También mencionó que puede entender que Chiquis y su ahora esposo Lorenzo Méndez hayan vendido la exclusiva de su enlace a un reality show que se transmite en Estados Unidos, pero opinó que para evitarse todo el zafarrancho que se armó, debieron organizar bien el evento y dar un mínimo espacio a los reporteros, quienes querían detalles de la tan esperada boda. Y de repente, como venden la boda a un reality, que es en Los Riberas, que pasa en una cadena allá de Estados Unidos, entonces en ese momento ya no quieren que vean el vestido de Chiquis, o sea, ¿qué más da? Mira, tú lo organizas bien, metes vallas, metes gente de seguridad y después, a ver muchachos, ustedes ténse aquí, cubran la forma roja si quieren, lo que quieran, se pone otro vestido de Chiquis, sale y da la entrevista. Él y sus colegas aseguraron que se trata de una situación verdaderamente denigrante, tras las represalias que tomaron los agentes de seguridad privada que fueron contratados, razón por la que Gustavo Adolfo le propuso a los medios de comunicación a unirse para no dar cabida a ninguna información sobre la familia Rivera. Bien salsas, no quieren a los medios de comunicación, yo lo dije en mis redes sociales el fin de semana y lo repito el día de hoy. Si nos unimos todos los medios de comunicación y no volvemos a entrevistar a los Rivera, pero que le entren todos, si le entran todos, paparazzis, medios de comunicación y demás, en tres meses los tenemos hincados a los Rivera pidiendo que les demos una entrevista. Se los juro, por Dios, que en tres, cuatro meses tenemos a Juan, a Lupe, a Gustavo, a Rosy, a Chiquis, a Lorenzo y demás, hincaditos pidiendo que les demos una entrevista. Vamos a hacerlo, no le van a entrar. Yo pongo la propuesta, no le entrevistemos a los Rivera. Pero como no le van a entrar, voy a entrevistar a Juan Rivera, que está aquí en mi.